¡Uy! ¡WTF! ¡No, no, no, no! ¿Por qué arrancamos así? A ver... ¡WTF! ¡No! Tengo una duda. ¿Ustedes son de dejar que se vacíe el tanque por completo o dejan que llegue a la mitad y vuelven a cargar? Yo soy un hombre precavido y cuando el tanque llega a la mitad o ya pasa a la mitad, yo voy a cargo. Nunca se sabe, qué sé yo. No me gusta dejar el tanque vacío. ¡WTF! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Ahí lo tenés al bici bandido volando por el aire. ¿Viste? Eso porque no respeto el semáforo en rojo. ¿Qué opinás de eso, bici bandido? ¡Asesina! ¡No! 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 Ah, tenés que chocarte un trailer, ¿eh? ¡No, no! ¡No! 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 ¡Qué golpazo que le dio! Uuuuuh WTF Estaba todo tan bien Uh, este se bajo del auto, chao, nos vimos, dijo, valdío verga No, encima, mirá que estaba eso, no Uuuuuh Si, mano capital, mano capital, tengo el Megane, a la vista Dale, mandale, si bien Dale, mandale, Blaze Uh, ahí empezó lo chido Tirale, Dolape, tirale Dale, Dolape, tirale, papá, tirale Dale, 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 dale No, pará, pará ¿Cómo vas a estar tirando tiros así, sin mirar, eh? Al piso ¡Eh, eh! ¡Ey, eh! ¡Ey! 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 cruzate como se te cante el orto viejo de mierda ahí está opa 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 y claramente estaba en parte a ver todos boludeces ok nada raro aparentemente tantas pastillas parece cantaba con dolor de muela el muchacho a billete mira todos los billetes que hay ahí pero miro todos ríais el avión cantidad considerable de dinero mirá todos de 50 dejo las cheques de ahí mira para estar más cómodo guau una elongación tenía ee este es un chanto solamente tenía elongación amigo es un ladrón y ahí a que se dice sé que puede o no podio no no podio traje que lleva de algo aguña boa para refrescar a venda e y entré mal aquí acaba está complicado tranquilo só no se mexer deixa desalinhado así que Vitão gosta y vamos pegar un tránsito negra mira que buena mochila boludo o sea la de reparto cuadrada cadá el compañero cachorro equilibrista es eso mismo o cachorro es un cachorro de madame de colo perdón disculpa para qué querer un día de lluvia que un auto no te salpique bueno está siendo delicado porque a boludo ese poquito de agua camión estacionado en la faja izquierda este estaba esperando el clip increíble una persona que te pida disculpas después de eso es genial esas son señales divinas de que el internet están dando para el orto padre porque no me carga los videos el cara está en la rua trabajando en las entregas la adrenalina la llevando fechada tomando susto y el cara está en la casa todo día toda hora mira el bug que va a pasar aquí ahora qué da hora qué hace qué hace ese estúpido ay Dios qué gente estúpida boludo no te das cuenta o sea caraca bicho ah no 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 el no que tiene un bug el nivel cara no me vivió también no de bota no me vivió no 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 fue porque un bug el no le no por o le es el está Bueno, dice que no lo vio, al menos lo admitió y... No, no dijo no, está de acuerdo. Pero dale amigo, presta atención. Yo solo quiero ver lo que se dio aquí en la moto ahora. Arrancó el pedazo del carro del cara y mi moto. Bueno, se le dobló el posapié trasero, pero bueno, no es nada. Pero el otro perdió el paragolpes. No sé si lo pegó en mi moto no, porque tu carro arrancó el pedazo. O el guardaplaza, no sé. Sí, guardaplaza. Só que el carro es frágil mismo. De ahí se soltó. Lo peor fue mi carro mismo. El otro parece de bueno. No sucedió nada. Fue la lateral aquí. Ah, solo aquí. Entonces este es frágil y se soltó. Ah, entendi. Pensé que había amado aquí. No, no. Fue solo aquí mismo. Pero aquí ya estaba? No, no. Pero eso es... Arrancó el pedazo del carro del cara. Y mi moto quedó de bueno. No, no. Tuviste suerte, Pedro. Estamos llegando aquí en un ralí de sertones. Vamos ver aquí. ¿Qué está pasando aquí ahora? Vamos por aquí. Está feio ahí, ¿ví? Está lleno de mosquitos. ¿Vale? No hay nada que comer. Escarratolaron aquí hoy. La población está traziendo entulho, cara. ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Es barca de mierda! ¡Pum! Ponía primero y se iba a la mierda. ¡Era re vasura el chabón! Cuidado con la canela ali, ó! ¡Vay! ¡Ay, no tiene problema no! ¿Se suya o limpio? ¡Segura ahí su mochilininha! ¡Ay! ¡Mochilininha! ¡Ay! ¡Me gusta la mochilininha! ¡Ay, Dios mío! ¡Es un sufoco aquí, ó! ¡Complicado, eh! Va a salir de ahí. ¡Segura en mi brazo! ¡No va a caer, no! Un crack, un crack, le salvó la vida a la señora. Ya tengo una lotación, ya va a pegar la lotación, ya va a pegar la lotación. Ah, amén, ahora por mí, chau, fíjate con Dios. Igual ahí ya lo ves al auto que está con intenciones de doblar, amigo. ¿Qué ha pasado, cara? ¿Qué era p***, mano? Opa, toma eso, toma eso. Porque, o sea, lo hacen de estúpido, porque, o sea, si vos sos consciente un poquito, yo veo una bici y trato de pasarlo rápido, o sea, rápido, manteniendo la distancia y pasarlo, ¿no? O me le quedo atrás hasta que puedo pasar y paso a las chapas, porque a mí también me hinchan la pija, los boludos que van en bici, me remolestan. Pero no por eso le voy a tirar el auto encima del pelotudo que va en la bici o en la moto, ¿me explico? Y lo mismo al revés, o sea, pero bueno. ¡Oh, está filmando! ¡Mira, ahí se va! ¡Se escapó! ¡Llega ahí, chau! ¡Llega ahí! ¡Oh, el cara me fechó, man! ¿Se vio? El cara fue y jugó. ¡Mata a mí otro hombre y otro para el carro! ¡Mira encima, man! ¡Encima, hijo de mil p***, se va! ¡Mira, hijo de mil p***, se va! ¡Mira, hijo de mil p***, se va! ¡Mira, hijo de mil p***, se va! ¿Estás bien, compadre? ¿Estás bien? Sí, carnal. ¿Tienes que le abre la ambulancia? ¡Ah! Espérame, déjame abrir la ambulancia. Las rodillas. ¡Ah, es alto, boludo! 400 millones de aplicaciones tenía hierro en el teléfono. Bueno, se levantó bien, parece que no tiene dolores, así que solamente fue el golpe. A ver... Este estaba adelantando mal, por donde no debía, ¿no? Pero... No se puede ni mover, pero abrió la puerta re violentamente, me parece. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!